hey qué onda gente cómo están espero que estén bastante bien bienvenidos a este su bonito canal hoy por fin ha salido la actualización de driving empire el día 23 de diciembre del 2021 en fin vamos con el vídeo y bueno gente es una realidad que a primera vista hay muchísimos cambios en el mapa pero vamos con lo más bueno desde el principio vamos a ver los body kits específicamente de dos coches de un lamborghini gallardo y de un ferrari spider y bueno gente aquí está este lambo la verdad que está súper bonito vamos a ver qué tal los body kits ok el primer body kit que tiene es quitar el salpicadero el salpicadero de atrás o sea esta partecita de aquí vamos a ver qué tal se ve oh my god se ve impresionante gente vean eso se ve increíble qué bonito el coche la verdad se mira bastante bien sin el salpicadero de acá atrás y bueno gente vamos con el segundo coche que es este ferrari spider vamos a ver qué tal sus body kits al parecer tiene body kits laterales vamos a ver qué tal oh my god impresionante podemos ver que el coche se ve un poquito más ensanchado de estas partes de aquí wow la verdad increíble se ve muy bonito pero también tiene los alerones podemos ver que tiene este alerón de pato que bueno se ve bien pero sinceramente me gusta más este alerón que está intimidante wow y bueno gente ya que estamos con este grandísimo coche vamos a ver qué tal los rines no podemos observar que aquí están para pintarlos y también el tipo de rin la verdad a ver vamos a ver wow hay muchísimos tipos de rines a ver qué tal vamos a ver estos se verían bien y se ven fenomenales vamos a comprarlos claro que sí guau de verdad se ve muy bonito vamos a ver un colorcito yo creo que negro pero yo creo que así es y así se mira bien perfecto y bueno gente otra cosa que quería mostrarles es esto impresionante la verdad está hermoso la animación de hacer o no convertible del coche la verdad que está impresionante y bueno gente me preguntarán por qué saque este tercer coche pues miren simplemente por algo bastante épico que también implementaron en esta nueva actualización la cual es abrir puertas pero este coche literalmente puedes abrir todo se ve fenomenal miren observen la verdad gente se ve impresionante o sea qué bonito impecable la verdad las animaciones les quedaron impecables así que guau y bueno gente aprovechando que también mejoraron muchísimo el audio de algunos coches por no decir la gran mayoría voy a sacar este lambo murciélago para una demostración de audio que van a quedar alucinando no 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 Basta con simplemente dar clic aquí arriba Y podemos observar que tenemos bastantes nuevas opciones La primera pues es la profundidad de campo La distancia del enfoque El tiempo, o sea la zona horaria en la cual nosotros queremos tomar la foto El campo de visión, ocultar el personaje y ocultar el menú Vamos a ver qué tal si activamos este Podemos ver que se desenfoca al fondo Y aquí podemos cambiar la distancia del enfoque Aquí es un poquito más lejos y aquí un poco más cerca También podemos cambiar el tiempo Oh my god, la verdad que el modo foto ha sido mejorado muchísimo Y aquí podemos cambiar el campo de visión de qué tan lejos O qué tan lejano queremos tomar la foto Así como también podemos ocultar nuestro personaje Y ocultar el menú También podemos observar que tenemos aquí el logo de driving para abajo a la derecha La verdad que está increíble, impecable y súper bonito Para tomar fotos de manera más elegante, más sencilla Y por supuesto mucho más bonita Y bueno gente, después de todos estos grandes cambios Es hora de ver qué tan afectadas se vieron las carreras en este maravilloso juego Y bueno gente, vamos a aprovechar para ir primero a la track race Para ver qué tal Podemos ver que, bueno, han cambiado todo directamente O sea, la verdad que se ve muy impecable Vamos a aprovechar para usar nuestro famosísimo coche Que bueno, este coche lo acaban de implementar en esta actualización Ya le puse sus respectivos body kits Y obviamente está completamente mejorado Vamos a verlo Perfect 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 Y bueno gente es hora de ir a la Highway Race Que la verdad es la mítica A todos nos gusta la Highway Race A todos nos encanta Podemos ver que también cambiaron Pues prácticamente todo alrededor de esta carrera Y el TP pues sigue funcionando de la misma manera Aunque pues claro también hicieron un rediseñado De como va cargando y todo lo que lo implica Y bueno gente ahora es el turno del circuito La verdad que creo que es la carrera que más han mejorado Ya que la hicieron muchísimo más larga y muy bonita Ah y antes de empezar Muchas gracias a Fabio porque me ayudó a grabar esta carrera Literalmente es súper difícil encontrar a alguien En un server público que quiera correr Perfecto ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!